Una sorpresa muy agradable ver tanta participación de la sociedad civil, de los funcionarios y que están involucrados activamente en poder hacer un plan y en caso de necesitarlo, ejecutarlo. La inclusión de los animales es una cosa que a nosotros nos enaltece mucho, nos da mucho orgullo que el Estado de Morelos sea punta de lanza para justo la inclusión de los animales y que haya sido también el lugar donde este hecho sin antecedentes se haya llevado a cabo. No había habido un foro de esta naturaleza en todo el país y estamos muy contentos de que lo hayamos podido hacer aquí en Morelos.